Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y yo os voy a mostrar este VCE o retrete portátil para vuestra furgo, caravana o inclusive para vuestras actividades outdoor. Es el retrete portátil del fabricante Camping Gap. Os recomiendo que os quedéis en el vídeo para conocer medidas, pesos, forma de uso y sobre todo las preguntas frecuentes de este retrete portátil. Vamos a ver a continuación las medidas. Tiene una medida de una altura de 41 centímetros, una longitud de 56 centímetros y una anchura aproximada de unos 39. El peso es de unos 5.200 gramos. Tiene una altura perfectamente bastante alta de 41 centímetros para que estemos cómodos. Y sobre todo el peso admite un peso de hasta 130 kilos. Aquí tenemos en la parte delantera lo que sería la solopa donde haríamos acceso a lo que sería el retrete. Esta tapa es una tapa con un sistema antimicrobiano. ¿Qué quiere decir? Que previene la formación de bacterias y de mos con el consiguiente de que no nos va a producir esos olores. Os recomiendo que des en las preguntas frecuentes para ver cuánto tiempo dura y cómo lo podemos limpiar. Daríamos acceso aquí a la tapa y aquí tendríamos lo que sería el cuerpo. Aquí vemos que está cerrado ahora mismo lo que sería la diferencia del depósito de agua limpia que sería en la parte superior que tendríamos 16 litros de agua limpia y en la parte inferior unos 20 litros. Aquí tendríamos lo que sería lo que sería para llenar el agua limpia 16 litros. Aquí añadiríamos los 16 litros de agua limpia. A continuación os voy a decir en dónde hay que añadir los productos. Aquí seríamos la zona de bombeo y aquí lo que sería el agua sucia en donde tenemos una mayor capacidad de unos 20 litros. Puedes ver que tienen una práctica asa aquí para la hora de su transporte. Esta asa es muy cómoda a la hora de transportarlo, tanto los dos juntos como uno separado, pues lo tenemos aquí perfectamente. Aquí en esta parte de los laterales tenemos también una asa y otra asa para la hora de cogerlo, transportarlo, pues sean muchísimo más. Para que los olores de los aguas residuales no suban para arriba lleva aquí lo que sería una tapa que está totalmente cerrada. Aquí en la parte delantera podemos ver que tenemos aquí un asa. Entonces empujamos, tiramos un poco hacia afuera y vamos girando y le vamos poniendo aquí sería una media altura, media apertura. Volvemos a tirar hacia afuera y giramos completamente hacia la derecha y vemos que abriríamos. El proceso sería muy sencillo, nos cogemos, nos sentamos, abrimos nuestra pieza y luego tiraríamos de la bomba, accionaríamos y tiraríamos lo que sería el agua. Después de haber tirado el agua, pues ya cogeríamos, tiraríamos hacia afuera y cerraríamos. Aquí tenemos el depósito del agua sucia. Ahora mismo así, en esta posición no podríamos abrirlo, pues si lo tenemos lleno se nos demarraría totalmente. Entonces cogemos aquí esta mosca, tiramos hacia afuera y separaríamos los dos cuerpos. Ahora sí, ahora mismo con nuestro tanque, si ya lo hemos llenado hasta una capacidad de 20 litros, ya lo podemos abrir, iríamos a nuestro sitio homologado específico para vaciar esa agua residua. Para llenar nuestro agua limpio, iríamos, lo llenaríamos y aquí pues ya cogeríamos y lo dejaremos. Fácil, tiraremos hacia afuera y ya lo tendríamos totalmente de una vez. Productos para añadir al tanque de agua residual, en este caso el tanque de aquí abajo. Campingas recomienda sus productos, que a continuación os voy a comentar, ya que han sido desarrollados para un funcionamiento, digamos, óptimo en el recrete. Por ejemplo, el Instant Blue, este sería el de dos litros y medio, está desarrollado para ser utilizado en el recipiente vaciado de aguas residuales, que sería en el inferior. Impide la formación de olores en este recipiente, que sería el depósito inferior, y descompone las materias fecales. Este sería el Instant Blue, ¿qué diferencia tenía? Que es una fórmula concentrada, este sería el estándar y este sería más concentrado. Instant Eco, un líquido sanitario concentrado y respetuoso con el medio ambiente, sería este. Este sería el Instant Eco en, digamos, en polvo, que es un aditivo sanitario en polvo también para el depósito de residuos. Ecológicamente compatible con las plantas de tratamiento de plantas residuales. Y está certificado por Blue Angel. Estos serían los productos que nosotros añadiríamos en el tanque de aguas residuales. Ahora vamos a ver qué líquidos en la parte superior. ¿Qué productos podemos usar en la parte superior del retrete? Estoy hablando del agua limpia. En este caso os voy a hablar del Instant Peak. El Instant Peak es un producto de limpieza potente y biodegradable que se vierte en el depósito de agua limpia, en el depósito superior. O directamente, lo podríamos echar directamente también en la parte de la taza. Limpia y desodoriza el retrete. También evita la formación de manchas y depósitos calcáreos en la taza. También tenemos disponible el papel higiénico EUROSOP. Son cuatro rollos. En total 182 hojas de papel higiénico suave de doble espesor. De papel higiénico diseñado para retretes químicos. Es un papel soluble al agua. Preguntas frecuentes. El retrete portátil viene con un tratamiento antimicrobiano. Tanto el asiento como sería totalmente en la taza. ¿Cómo sería la forma de limpieza? Sería con un paño suave para limpiarlo. O con este producto específico que es el Instant Peak. Que también lo podremos utilizar para limpiar. Otra pregunta sería el tratamiento antimicrobiano que lleva en la tapa y en el asiento. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, como hacer un tratamiento que está incrustado en el plástico, en el material mismo, no tiene una fecha de caducidad. Ya que siempre hay dura lo mismo que vaya a durar el asiento. ¿Por qué es recomendable añadir un tratamiento desinfectante en el tanque de agua residual? Hay que añadirlo principalmente para prevenir la formación de los olores y para que no se nos descompongan totalmente las heces. También es recomendable este tratamiento, digamos, hacerlo siempre y dependiendo del tiempo y del uso que le vayamos a hacer, cada temporada una o dos veces el tanque de agua residual, limpiarlo bien las incrustaciones y toda la parte interior. ¿Qué marca podemos comprar de desinfectante o de productos de limpieza para el retrete de Campingal? Hay muchísimos productos que nos podemos encontrar en el mercado. Tenemos que comprobar que nuestro producto sea apto y válido para nuestro retrete químico. Siempre el Campingal recomienda toda su gama de líquidos sanitarios. ¿Qué es mejor emplear? ¿Líquido o engranulado? Bueno, el fabricante Campingal comenta que él tiene tanto líquido como granulado, que los dos, digamos, van a hacer el mismo sistema de limpieza y desincrustación. La única diferencia es que el granulado vamos a tener que tener muchísimo más cuidado de almacenar en un sitio que no tenga humedad o dependiendo del formato para que no entre agua. ¿Qué cantidades tenemos que añadir en el agua residual o en el agua limpia? El Instant Blue Standard necesita 200 mililitros para un depósito del agua residual de 20 litros. El Instant Blue Extra necesita 100 mililitros para un depósito de 20 litros. El Instant Echo sería 5 mililitros por litro de agua. Y aquí sería aproximadamente unos 30 gramos. Este sería el Instant P que sería para la parte superior a lo que sería la limpieza. Y por tanque, por cada tanque se añaden 50 mililitros. Espero que esta información os haya sido de ayuda. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos ese like. Si no estáis suscritos, os recomendamos que os suscribáis. De todas formas, espero vuestros comentarios de qué os parece este retrete portátil de Fabricante Camping Guys. Si lo estáis usando en vuestras furgos, en vuestras caravanas y en vuestras actividades outdoor y en el camping. Como siempre, os agradecemos ese like. Un saludo.